Alemania superó la maldición de Italia por primera vez en su historia futbolística contemporánea. Las calles de muchas ciudades alemanas se convirtieron en una gran fiesta. Los campeonatos futbolísticos se viven en el país centroeuropeo con gran pasión. Desde que comenzó la Eurocopa, las banderas alemanas adornan los balcones y ondean en los autos que circulan por la ciudad. Berlín se paraliza con el fútbol, pero no siempre fue así. La fiebre comenzó en 2006, año en que Alemania fue la sede del Mundial de Fútbol, y pasó a convertirse en un acontecimiento de interés general en 2014, cuando la selección germana se proclamó campeona del mundo en Brasil. Cada vez que se disputa un campeonato del deporte rey, todos los bares y restaurantes colocan pantallas gigantes en las terrazas de sus establecimientos para que los clientes puedan disfrutar del partido al aire libre. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania. NotiMix.